I kind of like you Bueno gente, me encuentro en Lomas de Manzano ubicado en el distrito de Pachacamac junto a la 310X2 de Sontes si bien la moto es una sport touring por lo que decidimos sacarla a la carretera y nos fuimos al distrito de San Bartolo para pasear, hacer algunas tomas nos dimos cuenta que al momento de regresar estábamos cerca de las Lomas de Manzano por lo que decidimos ver que tal se comportaba en un poquito de trocha es por eso que hemos sacado la moto la pueden ver así con un poquito de barro porque el día de hoy ha estado lloviendo y les cuento mis sensaciones la moto en realidad se comporta bastante bien cuando te toca un poco de trocha ambas suspensiones trabajan bien destacar que tiene los frenos ABS por lo que la moto, la frenada se va a largar pero no vas a tener derratos alguna de las mejoras que trae la 310X2 de Sontes en comparación a su versión anterior es la cúpula en dos niveles primer nivel y segundo nivel hay que agregar que una cúpula o parabrisa protege del frío y del viento adicional a eso reduce la resistencia al viento por lo que tendremos un viaje mucho más confortable y seguro otro de los detalles que quiero destacar es la muy bien pensada ubicación de todos sus botones rápidamente podemos encontrar el botón del tanque para tanquear el botón de asiento podemos encontrar rápidamente el botón para la cúpula los direccionales luz de emergencia que se prenden los cuatro direccionales y los dos modos eco y sport como les comentaba la 310X2 de Sontes trae un diseño sporturi montando llantas pisteras que no han sido impedimento para llegar a este tipo de terreno ahora sin nada más que decirles les dejo con las tomas de las lomas de manzano llegamos a uno de los talleres y distribuidores autorizados de Sontes Motosur ubicado en el distrito de Chorrillos porque queremos conocer todas las características de la nueva Sontes la 310X2 bueno y ahora si nos encontramos con Rodrigo Camps de Motosur quien nos va a contar todas las características de esta nueva Sontes la 310X2 como estas Rodrigo? bien gracias hoy tenemos la X310 que es una moto sport touring de excelente factura que ha dado mucho de que hablar en Europa es una excelente máquina con 312 centímetros cúbicos de desplazamiento que tiene 35 caballos de fuerza una relación bien interesante muy apropiada para el país en donde combina potencia, estilo y bajo consumo de combustible bueno básicamente esta nueva versión trae una mejora en los ABS tiene una centralita distinta del ABS y la pantalla en vez de ser de cristal líquido es una pantalla TFT bueno Rodrigo y aprovechando la ocasión te quiero hacer algunas consultas que imagino que los moteros que nos están viendo también deben tener algunas consultas similares para empezar mencionas que la moto tiene ese aspecto sport touring y bueno te da la sensación de que es una moto viajera pero por qué llantas pisteras y de repente no llantas doble propósito bueno porque básicamente la idea de una moto sport touring es que vaya por carreteras afaltadas en la mayoría de los países donde se usan estas motos el 95% de las carreteras son justamente carreteras afaltadas pero aquí en Perú hay unas cuantas carreteras afaltadas donde la gente podría disfrutar mucho de la motocicleta y es una moto que se maneja muy bien la zona de la carretera central y todas las carreteras que están en la sierra le vendrían muy bien a esta motosicleta bueno Rodrigo excelentes apreciaciones de esta nueva versión de Sontes la 310X2 ahora coméntanos o cuéntale a todos los moteros que nos están viendo donde pueden encontrar motosur motosur está en la calle San Luis número 281 en Chorrillos y aquí tenemos una amplia variedad de motos entre las cuales pues la Sontes ocupa un lugar favorito ahora les quiero comentar a todos los moteros que nos están viendo si quieren conocer la ficha técnica a detalle quédense hasta el final del video para que puedan conocer todo lo que trae esta 310 muy bien esta motocicleta ya la hemos llevado de ruta ya vieron que nos hemos ido a Manzano que chévere verdad también la hemos llevado al taller motosur y ahora hemos invitado a un piloto un piloto es un campeón en baja categoría pero que también tiene más de 10 años manejando motos de baja y de alta también cilindrada a quien me refiero a Aron Ramos ven para acá Aron como estas hola que tal que gusto bueno más conocido como Aron Ketty así es Aron tu que ya tuviste la oportunidad de probar esta moto quiero que me cuentes un poco tus sensaciones que te ha parecido primero estéticamente claro mira ahorita he tenido la oportunidad de poder probar esta moto estéticamente es muy bonita es muy agresiva su diseño es muy agresivo muy robusto me gusta bastante tiene un buen diseño el personal de manejo es muy bueno es muy cómodo muy tranquila la moto me ha gustado bastante parece una moto más grande de lo que es pero es excelente la moto me ha gustado bastante postura iluminación los frenos la suspensión es bastante rígida es muy buena la suspensión he visto varios detallitos por ejemplo no tiene llave su control es con una pulsera excelente para las personas que a veces pierden sus llaves o la dejan puesta cuánto hemos perdido las llaves o las hemos dejado puestas me ha pasado con muchos amigos que me han contado hemos salido y me dice mi llave la dejé puesta corriendo a ver la llave donde la tenían puesta y mira con esto ya no se tiene ese problema así es suele pasar esta tecnología que han implementado Sontes en esta motocicleta es muy buena a mi también me ha pasado que he perdido alguna vez las llaves me gusta bastante el tablero que es totalmente digital y también tiene un cargador ya incorporado para cargar tu celular esta moto es bastante para manejo de ciudad y para las personas que les gusta ir de ruta de viaje claro que si y bien hemos hablado de todas las rondas de la moto ya me has contado todo lo positivo que tiene porque realmente tiene mucha tecnología y está súper chévere la moto pero también quiero saber las cosas por mejorar que tendría esta motocicleta según tu percepción bueno la moto me ha gustado bastante en realidad no le veo muchas cosas por qué mejorar sino reemplazar según el estilo del conductor por ejemplo estas llantas para ciudad están excelentes para pista también pero hay algunas personas que quieren quisieran hacer alguna ruta un poco de trocha ahí si les recomendaría poner una llanta multipropósito también quiero hablar sobre el asiento el asiento es muy cómodo tanto para el piloto como el copiloto es ancha si es ancha es bastante bastante flexible creo que tiene gel aquí lo que hace que en los viajes uno se sienta más cómodo la postura es muy cómodo también y la moto pareciera que es muy grande y que no entra por ahí de repente en el tráfico algunas personas que le gusta el tráfico de repente piensa pero creo déjenme decirle que están algo equivocados acabo de manejar esta moto en la calle en la ciudad y me ha dado cuenta que es muy cómoda y también tiene un amplio rango de giro o sea puedes entrar puedes maniobrar en el tráfico como ustedes quieran y ese es un punto muy positivo para esta moto así es Rocío genial muchísimas gracias Aaron por tus impresiones y bueno ya nos vemos en un próximo test drive nos vemos déjanos en comentarios que te pareció la moto y si quieres algún dato adicional ya sabes hazlo saber déjanos aquí